Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Dragas, motores y tanques de gasolina utilizados para ejercer minería ilegal fueron decomisados durante un operativo en el río Melcocho del municipio de El Carmen de Viboral. Cornare, la policía y la administración municipal estuvieron a cargo de la operación. Personal adscrito a la estación de policía de Río Negro mediante labores de patrullaje capturaron a un hombre de 32 años de edad con más de 26 paquetes de cocaína dentro de un vehículo particular. Con heridas de arma blanca al parecer de machete fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 17 años en la vereda La Esperanza del municipio de Marinilla. En Guarne vienen promoviendo el programa Atención Domiciliaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad y con movilidad reducida que consiste en que un equipo interdisciplinario con médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, enfermera y trabajador social visitan los hogares de personas de edad avanzada que requieren sus servicios.